¡Añón! Hola a todos bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano muy buenas chicas y chicos continuamos aprendiendo coreano hoy vamos a hacerlo de una forma bastante entretenida y divertida y antes de empezar quisiera informaros que ya están listos los cursos de septiembre octubre de este año así que para los que queráis aprender de una forma más intensiva más personal o recomiendo visitar la página web donde podéis ver todos los cursos y niveles disponibles dicho esto vamos con la clase de hoy lo que voy a hacer a partir de hoy es hacer vídeos sobre ciertos temas ciertas actividades de hobbies deportes que sean de interés y aprender vocabulario y frases sobre esos temas de esa manera hablando y aprendiendo sobre temas que nos gustan será mucho más fácil y entretenido aprender coreano hoy para empezar he escogido el tema de las películas y series que suele ser un tema que nos gusta a todos y del que se suele hablar muy a menos os voy a mostrar 20 palabras básicas sobre este tema y 20 frases ejemplo con cada una de ellas vamos a empezar la primera de ellas es la de yon hua yon hua yon hua yon hua que significa película yon hua una frase ejemplo sería la de yo no yon hua 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 yon yon hua yon a mí me gustan las películas la siguiente palabra sería la de drama drama como se escucha significa drama o series de televisión Una frase ejemplo podría ser la de Este drama es divertido Continuamos con la siguiente palabra que es la de Significa actor o actriz Una frase ejemplo podría ser la de Ese actor o esa actriz es famoso La siguiente sería la de Que significa el director, director de cine Y la frase ejemplo podría ser la de El director hace bien las películas El director hace bien las películas Otra palabra ejemplo es la de Que significa protagonista El protagonista de la serie o película El protagonista es muy genial, muy cool Otra palabra es la de Que significa género Y una frase ejemplo sería la de A mí me gusta el género de Comedia Y aquí en esta misma frase está la siguiente palabra que quería ver que era la de Comedia Es comedia Comedia Tenemos dos en una Comedia Continuamos con los tipos de género y puede ser la de Action Action Esta viene del inglés y significa de Acción Action Esta película tiene mucha acción Esta película tiene mucha acción Romance 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 Romántico Romance 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 Que es de terror Yo cuando veo películas de terror me asusto Siguiente palabra Nosotros estamos yendo al cine 우리는 영화관에 가고 있어요 예고편 예고편 Que es el trailer 예고편 예고편을 봤어요? 예고편을 봤어요? Viste el trailer? 예고편을 봤어요? 시정하다 시정하다 Que es el verbo ver ver pero en el sentido de ver algo en una pantalla en el cine, en la tele, en el ordenador 시정하다 예고편을 봤어요? 예고편을 봤어요? Estoy viendo este drama 예고편을 봤어요? 시즌 시즌 que significa temporada 시즌 Viene también del inglés 시즌 다음 시즌이 기대해요 다음 시즌이 기대해요 다음 시즌 Siguiente temporada 기대해요 espero con ansias espero con ansias la siguiente temporada 다음 시즌이 기대해요 Episode también del inglés que significa episodio episodio 이 episodio는 재미없었어요 이 episodio는 재미없었어요 este episodio no fue divertido 이 episodio는 재미없었어요 대사 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 como línea o frase dentro de una película o serie que dicen los actores 대사 이 대사는 인상 깊었어요 esta línea esta frase fue impactante 인상 깊었어요 es que fue muy impactante 이 대사는 인상 깊었어요 참악 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 muy importante también que significa subtítulo 참악 cuando vemos una serie o una película en otro idioma necesitamos los subtítulos 참악 참악을 켰었어요 참악을 켰었어요 encendiste los subtítulos 참악 참악 켰었어요 시청율 시청율 es índice de audiencia 시청율 이 drama 시청율이 높아요 이 drama 시청율이 높아요 los índices de audiencia de este drama son altos 이 drama 시청율이 높아요 장면 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 그 장면 정말 멋있었어요 그 장면 정말 멋있었어요 esa escena fue genial fue realmente genial fue muy cool 그 장면 정말 멋있었어요 y por último tenemos spoiler spoiler que también viene del inglés y es spoiler 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 hajimaseo spoiler hajimaseo no hagas spoiler spoiler hajimaseo cuando queremos que no nos cuenten la toda la historia o el final de una serie o película no me hagas spoilers spoiler hajimaseo bueno y así habría muchos más ejemplos muchas más palabras y frases relacionadas con el tema de películas y series pero como veis es un muy buen ejercicio para aprender coreano con un tema que nos interese de esta manera podremos comenzar una conversación sobre ciertos temas y eso siempre nos va a ser de ayuda para iniciarnos bueno pues esta ha sido la clase de hoy como os decía antes por favor dejadme en los comentarios vuestros temas de interés actividades deportes lo que sea y yo intentaré ver qué es lo que más se interesa y hacer vídeos sobre ese tema aprender nuevas frases y palabras sobre esos temas pues nada chicos esto es todo por hoy para cualquier duda podéis preguntarme aquí estoy para lo que sea nos vemos en el siguiente vídeo con más ¡Adiós!